Un actor mal ha liado, la cara te has destrozado, te has hecho un destrozo en el gato, hay que ver vaya cariño, joder menudo destrozo, estás más fea que un oso, tu belleza singular nunca volverá. Me lo contó un amigo y le dije sorprendido, que me coincidís tarantino, de mi gracia no te río, te invité a ver que el vil, y al acabar hay que ir, si tú te hubieras reído, restarías en el río. Río Lía Un actor mal ha liado, la cara te has destrozado, con tu puta cirugía, me he vuelto un homicida, un actor mal ha liado, Y a mi amigo he matado, con tu puta cirugía, sacame en tienda metida. Y otra volta sin injertos, tampoco pude comprenderlo, y Bruce Willis y Fukuna, parece que no da una, asesino de famosos, en estos días convertidos. Va cayendo uno a uno, yo los mato con el shibu. Con el shibu. Un actor mal ha liado, la cara te has destrozado, con tu puta cirugía, me he vuelto un homicida, un actor mal ha liado, y a mi amigo he matado, con tu puta cirugía, sacame en tienda metida. Un actor mal ha liado, la cara te has destrozado, con tu puta cirugía, me he vuelto un homicida, un actor mal ha liado, y a mi amigo he matado, con tu puta cirugía, me he vuelto un homicida. Gracias.